¿Otra vez toda la noche? No, no, no creo, ¿no? Ya he puesto a mí y tampoco me importaría. A mí tampoco me importaría. O sea, es que, no sé, hace mucho tiempo que no me divertía ni me reía tanto, ¿sabes? Y estoy... Estoy muy a gusto contigo. Hola, Marina, ¿qué tal? Hola, bien. Te comento, ¿no? Lo que es la habitación 101 tiene un problema de climatización y habría que cambiar a los huestes para poder reparar la avería. Qué raro, ¿eh? La 101. Pues si es que el cliente no ha venido ni ha llamado para dar ninguna queja. Bueno, claro, y por eso tengo que arreglarla, para que no sé qué es y luego no ponga una reclamación. Que siempre y luego todas las broncas nos las llevamos los de mantenimiento. Ya, bueno, sí, se puede ver qué pasa. Oye, y precisamente en la 101, ¿eh? Es que siempre que pasa algo es en esta habitación. No me digan que le he vuelto a dejar cerrado. Sí, me temo que sí. Es que estábamos los dos en el baño y cuando hemos salido ya... No me lo puedo creer. No sabéis lo mucho que lo lamento. La verdad es que me llamó mi mujer porque el crío estaba con mucha fiebre y tuve que salir corriendo para el hospital. Pero yo pensando que no había nadie. No, si es que en el fondo ha sido culpa nuestra, la culpa es suya, ¿eh? ¿Y la coincidencia que los donos hemos quedado sin batería en el móvil? Sí, sí, ve, pero estamos perfectamente. Vaya, que no ha pasado nada. No sabéis lo que lo lamento, de verdad. Menos mal que he tenido que venir a coger un número que tenía apuntado aquí en la agenda porque si no lo deja usted encerrado otra vez toda la noche. ¿Y el crío qué tal está? ¿Bien? ¿Mejor? Mejorando, gracias a Dios. Ajá, qué bien. Bueno, ¿qué? ¿Se quedan aquí o nos vamos? No, no, nos vamos, hombre. Claro, nos vamos. Yo como ustedes queráis. Total, como ya hay confianza, y además como parece que les va gustando a ustedes lo de quedarse aquí encerrado, si queréis yo os dejo la llave. No, no, mejor nos vamos todos, ¿eh? Claro. Juntitos. Juntitos. Sí. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se puede? Sí, sí. Adelante. Bueno, yo me voy ya, que tengo lío. Venga. Sí, siéntese, por favor. Usted irá. Bien. Mire, he corregido el test que hizo y siento decirle que no lo ha superado. Ya me lo imaginaba. Necesito unos requisitos mínimos que usted lo cumple. Ya. Sí, es que a mí lo de cocinar me se da muy bien, pero hacer exámenes... Señora, que no era tan difícil. Sí, pero es que yo he ido un poco a la escuela de pequeña, cuando no había labor en el campo. En cambio ahora los niños pues van todos los días al colegio. Claro, claro. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero no puedo hacer la vista gorda. Claro. Bueno, pues qué se le va a hacer, ya buscaré en otro sitio. Espera un momentito. Siéntese. ¿Usted tiene mucha necesidad de trabajar? Pues sí, verá, porque lo que me dan de mi pensión de viuda es muy poco. Y como ahora no vivo con mi hijo, pues un sueldecillo me vendría muy bien para ir tirando. Ya. Yo el puesto de cocinera no se lo puedo ofrecer. Lo único que tengo ahora mismo disponible es un puesto de limpiadora en pruebas. ¿Usted sabe limpiar? ¿Limpiar? Claro que sí. Limpiar y cocenar es todo lo que he hecho en mi vida. Bueno, eso y cuidar de mi marido y mi hijo. Bueno, pues piensa lo que le he dicho. Ya. ¿Tengo que contestarle ahora? No, piénsele y me lo dice mañana. Muchas gracias, señorita. Adiós. Buenos días. Hola. Buenos días. Te he traído algo. Gracias. ¿No lo vas a abrir? Sí, sí, claro. Pero vamos, que no tenías que haberte en la estado. Es la guía gastronómica de la que te hablé. También tiene una dedicatoria. Espero que podamos disfrutar juntos de alguno de estos lugares. Mira, hay uno al que me encantaría ir. A ver si lo encuentro. Este. El rompido. La que está genial. Y hay otro que me enseñaron en Sevilla. Me invitaron a la inauguración. Este de aquí. Mira qué buena pinta. ¿Dónde te metiste ayer? ¿Ayer? Bueno, es que ayer ya te lo dije, que tenía una reunión un poco importante. ¿Y a qué hora terminaste? Porque te estuve llamando y mandando mensajes al móvil, pero pensé que me responderían la llamada. Sí, es que desconecté el móvil y no lo he vuelto a conectar. Espera. ¿Lo ves? Qué raro, no me acepta el código PIN. Creo que es para ti. Es que como tenemos el mismo teléfono, no sé por qué, pero me he confundido. Ah, no pasa nada. No te preocupes. Mira, también sin batería. Vaya. ¿Pero no lo vas a encender? No, es que no es mi móvil. Oye, esto sí que es alucinante, ¿eh? Que me he quedado sin batería. ¿En serio? ¿Lo digo en serio? Que sí me ha quedado muy tu teléfono. Pues yo estoy casi que igual, ¿eh? ¿Sí? Mira, también sin batería. Vaya. Qué pillín. Bueno, pues esto ya está. Franci, ¿cuál está listo? ¿Esta es que ya está? No, no, que va. Estoy bien. Vale, pues vamos a hacer las últimas fotografías aquí, junto al piano, ¿de acuerdo? A ver, Lucía, un poco aquí, en este lateral, aquí, no hay mucho. Y tú, apróximate a ella. Vale. Cogéis las copas y empezáis a brindar. Con unos... O sea, ya. Ah, perdón. Venga, gracias. Venga, estamos terminando. A ver esas miradas. Muy bien. Por nosotros. Ahí. Así. ¿Crozándola tal vez? A ver. Bien. Fantástico. Bien, soltáis las copas, por favor. Estáis escuchando la música, ¿verdad? Pues venga. Estáis solos en el mundo. Vamos a bailar un poquito. Yo os fotografío. Venga, venga. Venga. Así, claro. Suavito, muy bien. Fantástico. Me gusta. Alguna vez me encantaría repetir esto, pero sin fotógrafos y con música de verdad. Vale. La última. Una. Y... Señores, hemos acabado. Muchas gracias. La verdad, es que hacéis una pareja fantástica. Bueno, bueno, tampoco es así. No. Y además, es que tienes un brillo en los ojos muy especial. Ese brillo que solo tienen los ojos de las mujeres enamoradas. Transi, vamos a recoger, que no llegamos. Venga. Hola. Hola, Ángela y Rodolfo. Bien, bien. Ahí vamos. ¿Y ya has solucionado lo de la 101? La 101, sí. Estoy en ello. ¿Y qué? ¿Ha visto algo raro? ¿Cosas raras? ¿Algo raro? Sí, bueno, ya sabes, en esa habitación que pasan cosas un poquito especiales, ¿no? ¿Tú crees en eso? Bueno, no, no, ni creo ni dejo de creer. Lo que pasa es que cuando tanta gente dice que pasan cosas raras, pues... Sí, todo eso son imaginaciones de la gente. Yo no creo ni en fantasma ni nada de eso. En verdad, a quien hay que tenerle miedos a los vivos, no a los muertos. Bueno, sí. En eso sí, una razón, la verdad que sí. Oye, Marina, ¿te importaría hacerme un favor? Dime, si no es muy complicado. Es que ahora mismo me he pillado un poquito liada. ¿Podrías enviarme esto por correo certificado? Ah, sí, claro, no te preocupes, yo te lo envío. ¿Tienes la señal, no? Sí, ahí está. Vale. Bueno, pues yo te lo meto aquí y ya está, ¿le pongo remite? No, no, con que esté certificado. Vale, bueno, pues yo lo meto en un sobre, luego le pongo todos los datos y lo dejo para enviar, ¿vale? Muchas gracias, que no se te olvide, por favor, es muy importante. No te preocupes, que en cuanto yo tenga un minuto termino esto y me pongo con eso. Vale, gracias, sigo con lo mismo. Nada. Gracias. 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 Gracias.